Todos sabemos que una parte importante de nuestros derechos se ejercen y se tienen que proteger en el ámbito de las denominadas nuevas tecnologías, en los nuevos formatos de funcionamiento de nuestra vida cívica y de nuestras relaciones con las administraciones públicas. Todos conocemos la existencia de una ley del 2015 de seguridad nacional. Entre los objetivos de seguridad nacional de nuestro país están también novedades recientes en los últimos años de nuestras vidas que no solamente se alejan del concepto más clásico de la seguridad y que se adentran en conceptos obligados por el funcionamiento de nuestras sociedades actuales y me refiero a la ciberseguridad. En relación a la ciberseguridad, hay muchas cuestiones que afectan a la seguridad nacional y al libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. A las garantías también de las relaciones de los propios ciudadanos con las administraciones públicas y a las propias administraciones públicas entre sí. Gracias. Gracias.